En el Parque de San Isidro de El General se colocó este parador fotográfico con el fin de que la población conozca cuántos años cumplirá Pérez Celedón como cantón y también para que se tomen todas las imágenes para compartirlas. Debido a la pandemia no se podrán organizar actividades de gran magnitud, sin embargo no se quiere dejar pasar por alto la fecha y por lo tanto están organizando concursos y colocando decoración. Asimismo el propio día de la celebración será el 9 de octubre, por lo que se espera que se lleve a cabo una sesión extraordinaria en el Complejo Cultural. Que dadas las circunstancias que tenemos podemos realizar junto a pandemia en conmemoración de lo que será el 90 aniversario de nuestro cantonato, que el punto máximo sería el día 9 de octubre, sábado 9 de octubre, que dicho sea de paso pues ese día cerramos con una sesión extraordinaria del Consejo Municipal. Y pues seguimos con algunos detalles, lo del tema del boulevard, ya estamos también y parte de eso será una serie de reportajes de cada uno de los distritos, reportajes bellísimos, con muchas fotografías recuperadas también como parte de una campaña interna que hicimos en esa línea, programas radiales que serán pues también en su momento con personas de cada uno de los distritos representativos, así como una serie de actividades en nuestro Complejo Cultural, principalmente en el tema de exhibición, ahí vamos compartiendo con el Museo Nacional algo que es más de tipo regional pero igual lo encaminamos en esta línea, así como la exhibición de fotografías, entre algunos otros detalles que ya luego consolidaremos en el programa de actividades en los próximos días. También se donarán 100 banderas a centros educativos y se mejoró el himno al cantón. Ahora pues una distribución de 100 banderas a centros educativos, eso fue una emoción aprobada por parte del Consejo Municipal, a eso se le suma desde el punto educativo, cultural, patrimonial general de nuestro cantón, lo que fue la reciente versión de nuestro himno al cantón, en letra ya oficial, Carmen, que pues eso también hasta eso tuvimos que revisar de nuestros libros y lo que fue en sí la voluntad de nuestros creadores, tanto musicales como a nivel de letra de nuestro himno y pues con una hermosa realización por parte de nuestra Escuela de Música Sinfónica y que ya está en nuestro sitio web, en nuestra página, para uso de toda la población y en especial para nuestro sistema educativo acá generaleño, que también en ese tema del himno pues hay muchísimo también que insistir, verdad, a nivel de nuestras escuelas en cuanto a lo que es el himno nuestro. Así mismo instan a la población a que coloquen los distintivos del cantón en sus casas, sobre todo la bandera, donde se resalte el azul, blanco y celeste. Desde previo a estas celebraciones, tanto del bicentenario como del 90 aniversario de nuestro cantón, pues insistimos a la población de que adornemos, de que pongamos los distintivos nuestros de nuestro cantón mínimo una bandera y pues yo creo que eso es parte de lo que nos tiene que identificar, verdad, creo que en muchas ocasiones hablamos de lo que es nuestra identidad, de lo que es lo que tenemos acá en nuestro cantón y es una oportunidad muy bonita sabiendo de que, si bien es cierto, todos los años cumplimos años como cantón, pero siempre en los múltiplos de cinco hacemos un énfasis aún más relevante, tanto así por lo que vemos acá, pues lo que es nuestro rótulo acá del 90 aniversario acá en nuestro parque central, para el disfrute de todos los que estén acá, la fotografía que estoy seguro que no faltará y pues también para quienes nos visiten que sepan cuánto tenemos de historia como cantón. Pérez Celedón nació el 9 de octubre de 1931, lo conforman 12 distritos y su cabecera es San Isidro del General.